Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Llegamos al día 4 del desafío mundial. Hoy día 20, ¿sí? 20 de abril. Bueno, nosotros, como vieron, el 16 armamos la pesera de cría, el 17 teníamos nido, el 18 no pasó nada, el 19 no pasó nada, hoy 20, ahora que estoy por hacer el video, que son las 10 de la noche, y decido declarar fail el desove, está pasando algo. Los vetas son así, ellos hacen cuando quieren. Yo le voy a dar un día más, porque ahora las 10 voy a apagar la luz, no le voy a dejar la luz prendida. Pero bueno, pero vamos a las imágenes, y me van diciendo qué les parece. El macho, hace un ratito, la empezó a buscar. El macho amplió el nido. Tiene el nido. Tiene todo el nido ahí abajo, y ahora me armamos toda una parte del nido acá. No sé qué busca, si quiere fama, qué es lo que espera de la vida, pero yo esperaba hoy a la mañana tener un desove, y hoy a la mañana el macho estaba clavado con el nido, y la hembra estaba en ese mismo lugar. Ahí, ¿la ven? Voy a ver si se puede ver la hembra. La hembra está ahí, anclada, quieta, inmóvil. Yo creo que está lista para la acción, pero si estuviera lista, tendría que ir. Pero fíjense cómo el nido, cómo está el nido todo por acá. La hembra sigue gorda. Ayer, en un rapto de ansiedad, filmé abajo del nido, y les voy a mostrar las imágenes. Mirá todo el nido que tiene, ella sigue ahí, él sigue acá. Pensé que tenía crías, pensé que había huevo, y que había nacido, pero no, cuando vi esas imágenes en la tele, o sea, yo paso las imágenes a la tele para verlas más grandes, porque encima no veo una mierda, pensé que había huevos. Hablé con un suscriptor, que justo estábamos hablando, le pasé el video, él me marcó, mirá, hay huevos acá, hay huevos acá, dije, bueno, genial, desoharon, y ya está, y él se queda anclado. Usted piensa que la actitud estaba, él estaba abajo del nido, y no dejaba que la hembra se acerque, no sé si se acuerdan del video de ayer, no dejaban que la hembra se acerque, entonces yo dije, bueno, es así, desoharon, no está dejándoles se acerque, hoy a la mañana cuando vengo, listo, encuentro crías, no, vean el video, parece que hay huevos, pero se ve que no eran, hoy lo que me sorprendió, es que había nido por afuera del vaso también, o sea, sigue agrandando el nido, en el beta pasa eso, uno no sabe cuándo va a desohar, uno no tiene la bola de cristales, decir, va a desohar mañana, a mí siempre me pasa, que cuando están bien preparados, si, cuando están bien preparados, me desohan enseguida, como les pasó a muchos de ustedes, pero bueno, esta vez, no pasó, eh, así que le voy a dar un día más, porque ahora está como muy activo el macho, eh, miren, esto que está pasando ahora, es, en vivo, si, son las 10 y 5, o sea, imagínense que yo ahora, en un ratito, voy a empezar el directo, y, y esto lo estoy grabando, ahora, 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 dejé todo el día que pasara, a ver si pasaba, y no pasó, ¿ves? pero miren el macho, y hasta recién estaba con la luz apagada, y con la luz apagada, tenía más actividad, la luz apagada, la busca, y la hembra, ya está como más, eh, esto me gusta, ¿ves? la hembra está como más decidida, yo, estimo que mañana, mañana, vamos a grabar, el video, el video, que tanto quiero, y, y de paso, miren esto, miren las manchas de la hembra, ¿sí? en el cuerpo, ¿vieron? tiene mucho, mucho negro, y tiene un poco menos de escama azul, porque bueno, o sea, que el macho le dio, pero ya tiene, el punto grávido, ¿ven? ¿ven el oviducto? que está bien salido para afuera, y ahí viene de vuelta, nuestro amigo, bueno chicos, yo no sé, yo, siempre digo que la paciencia, es fundamental, y yo le tengo mucha paciencia, y le tengo mucha fe, aparte la veo cabeza abajo, la veo más plegadita, que eso son actitudes, que pasa siempre en los desobes, le veo ese, ese oviducto afuera, así que, no sé, díganme ustedes, para mí, le voy a dar un día más, y si no, bueno, declaro el, el fail al desobe, igual quiero hablar con todos ustedes, ahora, bueno, para todo lo que se ha incluido el desobe, ¿sí? quédense tranquilos, el macho va a cubrir los huevos, desde que pone los huevos, hasta que nacen, pueden pasar de 3 a 5 días, no hay que hacer absolutamente nada, las crías de beta van a empezar a comer el día 5, cuando salgamos al padre, cuando las crías estén horizontalmente, cuando las crías estén horizontalmente, la cría nace así, saco vinterino y la colita, ¿sí? y la van a ver así, puesta a pegar el río, ¿sí? o pegada a los vidrios, a los dos días va a estar así, y a los tres días va a estar así, perpendicular, a veces, uno la ve así y ya cree que es, ¿no? cuando yo digo horizontal, la cría queda flotando, está flotando, no tiene contacto con las superficies, ¿sí? queda flotando, van a ver que van a estar mucho abajo del nido, porque el padre, obviamente, las empuja para que queden abajo del nido, pero cuando nosotros saquemos al padre, van a ver que todas van a bajar un poquito, ¿sí? y van a empezar a nadar, bueno, ahí lo que yo les recomiendo es que, el mubo de jabón, la plantita que tenemos atrás, la pasen adentro de la pecera gría, ¿está bien? porque eso, algo del infusorio van a tener, y si ellos ya terminan el saco vinterino, algo van a comer, y al otro día recién, darle la primera comida, ¿qué le podemos dar de comer? bien, ¿le podemos dar microgussamos una avena? sí, le podemos dar, ¿le podemos dar infusorio? sí, le podemos dar, ¿le podemos dar pulga de agua? si son de las muy chiquitas, sí, ¿le podemos dar artemia? sí, ¿le podemos dar alimento comercial? en polvo, sí, pero no todo eso junto, chicos, una sola cosa, y muy poquito, lo que tenemos que tratar de lograr es que, darle de comer en una esquinita, para que todas las crías vayan y coman en el mismo lugar, el primer día van a caer la comida, y van a comer algunas, y algunas no van a comer, el segundo día, todas van a tener hambre, y cuando caiga la comida van a ir todas, ¿sí? y así está el día 7, ¿sí? el día 7, le vamos a dar de comer como hacemos siempre, y después vamos a volcar la pecera, o sea, vamos a darle de comer, y después vamos a volcar la pecera, quédense tranquilos, yo voy a tratar de ir haciéndoles videos, para que ustedes puedan llevar el día a día, yo ahora soy el atrasado, vengo como tarde, espero que mañana desobren, y poder hacerles los videos con estos bichos, si no, voy a armar videos con desobres que yo ya tuve, espero que les haya gustado el video, muchas gracias a todos por bancarme en este desafío, vieron que muchos tuvieron desobres el primer día, ya así, algunos 2, 3 días, otros tardaron un poquito más, hoy me tocó a mí, no importa, yo confío en ellos, son unos cracks, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, yo siempre digo a la gente de España, porque es como lo hables, son las 5 de la mañana y la gente se queda, está en el directo, se queda hasta la 1 a ver el video, pero en realidad, el agradecimiento es ampliado a todos chicos, a todos, a todos los países que miran, a toda la gente que está acá, muchas gracias, cuando yo digo gracias totales, es totales del corazón, gracias, y bueno, vamos a tener que esperar, nos vemos mañana en el próximo video, acá en Metaculo Argentina, ¿si? me olvidé de decir, no, no, no le voy a decir que me dejen like, porque ya saben, no le voy a decir que me dejen un comentario, lo que si quiero es que, en los comentarios de este video, me pongan, aunque no me hagan una descripción larga, me pongan, el nombre se aparece, ¿si? porque aparece el nombre, ponganme, soy de México, tuve cría, hace dos días, soy de, Colombia, tuve cría hace un día, ¿si? y si alguno ya le empezó a dar de comer, ¿qué le estaba dando de comer? nos vemos, gracias, todo eso me va a servir para el registro, gente, te estoy haciendo todo un registro, y bueno, y, si hay alguien de Asturias, hoy, día 20, arranca, el desafío mundial, para la gente de Asturias, y para toda la gente que se quiera enganchar, así que, nos vemos, en este desafío, y en, los próximos videos, chau, chau,